Caleb Dimasi se accidentó y aseguró que se salvó de milagro El cantante chocó por su vehículo y tuvo que ser hospitalizado de urgencia Aunque no correría riesgo su vida Básicamente lo que sucedió, según se pudo saber, fue que todo ocurrió en la madrugada del domingo En horas de la noche se lo había visto al cantante en una fiesta pasando música Y ahora más tarde, protagonizó una grave colisión con su auto, Marta Chevrolet Camaro En las imágenes se puede ver la gravedad de la colisión, quedando al coche destrozado En ese sentido, el artista tras la viralización de la información, decidió llevar palmas a los fans, escribiendo lo siguiente Buenos días mi gente, como ya mucha gente sabrá, tuve un accidente del cual salí vivo de milagro Gracias a Dios que me dio una oportunidad más Ayer estuvo en operación y hoy ya estoy estable, con 40 puntos en la cara y la nariz partida Estoy internado en el modelo de Morón hasta que me den el alta Pero les pido que se queden tranquilos, que lo peor que podría haber pasado no pasó Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros Me salvó el cinto de seguridad, siempre úsenlo Gracias a mi familia y amigos y colegas que estuvieron ahí En síntesis, Caleb Dimasi sufrió un grave accidente, aunque por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales En síntesis, Caleb Dimasi En síntesis, Caleb Dimasi, en síntesis, en síntesis, en síntesis, en síntesis, en síntesis ¡Qué pibe tarado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!